En relación al tema de lo que comentamos en algunas ocasiones este día sobre lo que se empezó a hacer en el año 70. Como decían nuestras invitadas de hace una serie de comentarios con personas que son lideresas de esta causa del mundo. Voy a platicar unos instantes cuando son la 1 con 36 minutos. Vamos a analizar esas campanas por lo menos como que van con el día. Bueno pues vamos a platicar con la doctora Lina Jones que es directora interina de la oficina de educación ambiental de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos. Repito directora interina de la oficina de educación ambiental de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos que se encuentra en la ciudad de Washington y que pues lleva ya este varios años trabajando en esta importante dependencia de los Estados Unidos que tiene que ver con muchos asuntos relacionados con esta materia y materias ligadas al tema precisamente de lo que estamos hablando en este día de la madre tierra. Doctora Jones, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y saludos a todos los radio oyentes. Muchísimas gracias. Radio oyentes y televidentes. Televidentes también. También y tenemos internautas y de todo por aquí. Pues le agradezco y le preguntaba yo a a dos personas también que en Estados Unidos precisamente ahí en Washington están trabajando hace muchos años en esa circunstancia sobre el tema de los niños de la educación ante el trabajo que se ha venido desarrollando como me decían ellas desde propiamente el año 1970. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es el método que se está utilizando en Estados Unidos a nivel de las escuelas para hacer el gran cambio de respeto a la tierra? ¿Y cuál es la reacción en general de los niños? Bueno, en general, o sea, el día del planeta tierra, el objetivo principal era crear conciencia nacional, llevar el tema ambientalista a nivel nacional y esa agenda pues se ha estado logrando desde 1970. Durante el largo de los, o sea, el paso de los años estamos desarrollando numerosas actividades para concientizar al público en general, a los niños particularmente, se hace a través de la enseñanza, la enseñanza de las ciencias, la enseñanza de las ciencias ambientales y también, o sea, desde la primera edad, la escuela primaria hasta la escuela universitaria y estudios graduados y también para el público en general. Lo que se quiere concientizar al público es que las acciones que nosotros tomamos en nuestra casa, en nuestra comunidad, en las escuelas, en el trabajo, todo tiene un impacto en el medio ambiente y la salud. Con lo cual, si tomamos las acciones adecuadas para proteger el medio ambiente y proteger nuestra salud, podemos beneficiar no solamente a nuestra familia, sino al mundo entero. Ahora, los métodos que están utilizando en el caso de las escuelas en los Estados Unidos, ¿qué es o cuál es el método que está resultando más efectivo para este proceso de concientización a los niños? ¿Qué es lo que más les atrae para este cambio? Bueno, a los niños en cuanto a la enseñanza, y esto yo creo que se aplica a todas las enseñanzas de las ciencias. Las actividades que ellos puedan manipular, puedan tocar cosas o realizar experimentos directos con sus propias manos para que puedan visualizar, puedan palpar los efectos del medio ambiente o lo que es la ciencia en acción. Y esto puede ser en actividades al aire libre, puede hacer en caminatas o que se pueden hacer en los parques, pero también se pueden hacer en el salón de clases y realizando diferentes experimentos, sea haciendo pruebas de agua u otros tipos de pruebas en general. No es nada realmente complicado. La cosa es que puedan ver ellos con sus propias manos cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente. Y la reacción de ellos, quiero pensar que abierta a tantas cosas nuevas, ha de ser una reacción rápida, positiva. Sí, definitivamente, o sea, es muy positiva. Los niños son pequeñas esponjas, o sea, pueden absorberlo todo. Con lo cual, si les enseñamos los buenos principios, como se enseñan los principios en el hogar, si les enseñamos los buenos principios de cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, conservar agua, conservar energía, reciclar, todo eso, o sea, uno le siembra esa semillita al niño y ya pues surge todo un árbol, o sea, el beneficio no es tanto al inmediato, sino a largo plazo. Y muchas veces los niños sirven de nuestros propios educadores, porque los niños aprenden en la escuela, entonces lo llevan a sus casas. Y a veces son ellos los que le enseñan los padres, por favor, no echen la lata de refresco de gaseosa a la basura, sino hay que reciclarlo. O sea, que ellos son fantásticos maestros en ese sentido. Así es. Una última pregunta que le quiero hacer, doctora Jones, usted sabe seguramente que en muchas partes del mundo hay, pues el término son verdaderas mafias organizadas, armadas, que parecerían como cárteles, como se les señala a los que se dedican al tema de la droga. Pero estos grupos se dedican a deforestar zonas inmensas de muchos países del mundo y que no solamente están cometiendo un delito muy grave, sino que aparte ya es un asunto de seguridad pública y que ha causado la muerte de muchas personas en diferentes países. ¿Este fenómeno lo están ustedes monitoreando desde el punto de vista ambiental? ¿Está creciendo o se está controlando? ¿Qué sucede? Bueno, nuestra agencia lo monitorearon nosotros en el sentido a través del derecho ambiental, las importantes leyes ambientales que hay, velamos que se cumplan en esas leyes. Y esa es una actividad directa que la agencia, una responsabilidad directa que la agencia tiene como agencia reguladora. Hay otras agencias federales también y a nivel estatal, como el Departamento del Interior, que tienen mayor inherencia sobre el tema de la forestación, o sea, como tal. Pero nosotros sí tenemos responsabilidad por velar que se cumplan las leyes existentes y así lo hacemos en nuestra labor de día a día. ¿En Estados Unidos existen grupos de este perfil? No tengo conocimiento de ello directamente. No obstante, o sea, nuestra agencia, al velar que se cumplan las leyes ambientales, tanto a nivel individual como a nivel estatal, gubernamental y a nivel de la empresa privada, pues aseguramos de que y llevamos a juicio cuando sea necesario si alguien ha violado alguna ley del derecho ambiental. Bien, pues esperemos seguir convenciendo cada vez a más entidades para que este asunto se pueda empezar a frenar en el mundo, a revertir y que no vaya a ser el detonador algún día de una tierra que finalmente se vuelva inútil para la vida en general. Sí, si me deja llevar un mensaje al público, les invito a que visiten nuestra página cibernética que es www.epa.gov, o sea, la B corta. Ahí pueden encontrar información en inglés y español a través de muchísimos temas ambientales, sobre todo en el día de hoy está muy bonita la página cuando entran a esa dirección. También tenemos una página que se llama PIC5, o sea, selecciones 5, y es www.epa.gov, raya diagonal, PIC5, P-I-C-K-5, y ahí puede, digamos, comprometerse a tomar alguna acción en favor del medio ambiente. Y en la actualidad tenemos sobre 6 mil personas que a nivel de todo el planeta, a través de nuestro hogar, el planeta Tierra, se han comprometido para tomar alguna acción en favor del medio ambiente, y lo pueden hacer, o sea, desde niños hasta adultos, con lo cual los invito a que visiten nuestra página. Muy bien. Le molesto si me puede repetir... La dirección. Sí, la dirección de su página. Sí, cómo no. www.epa.gov, raya diagonal, o sea, esa es la playa de entrada para todo. Si va a ir a esta página de PIC5, es como había dado la dirección inicialmente, raya diagonal, P de Pablo, y CK5. Y para visitar la página en español propiamente, es www.epa.gov, raya diagonal, espanol, sin la ñ. Bien. Pues esperemos que haya más y más personas comprometidas, y le agradezco muchísimo, señora Jones, que nos haya tomado la comunicación a la voz en español. Aquí a las órdenes siempre, y les invitamos a todos que tomen las acciones a favor del medio ambiente y la salud, porque la salud de todos está en nuestras propias manos. O sea, la protección de la salud está en nuestras manos. Así es. Pues que tengan una buena tarde y muchísimas gracias. Igualmente, igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós. En relación al tema de lo que comentamos en algunas ocasiones este día, sobre protección ambiental de los Estados Unidos, que se encuentra en la ciudad de Washington, y que pues lleva ya varios años trabajando en esta importante dependencia de los Estados Unidos, que tiene que ver con muchos asuntos relacionados con esta materia, y materias instantes cuando son la 1 con 36, la 1 con 36 minutos, con... Vamos a analizar esas campanas. Gracias, por lo menos como que van con el día. Bueno, lo que se empezó a hacer en el año 70, como decían nuestras invitadas de hace un... Hicieron una serie de comentarios con personas que son lideresas de esta causa del mundo. Voy a platicar... Pues vamos a platicar con la doctora Lina Jones, que es directora interina de la Oficina de Educación Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Repito, directora interina de la Oficina de Educación Ambiental de la Agencia de...